En directo desde Murcia, 280 días seguidos de protestas, 280 días seguidos en que los murcianos de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida. 200 días seguidos en que los murcianos salen a la calle para decir que no quieren que el AVE pase por en medio de la ciudad partiendo de la ciudad de Murcia en dos. Que no quieren una cantenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. No quieren el corredor del Mediterráneo por en medio de la ciudad, que es un tren de mercancía peligrosa. Y no quieren este monstruo metálico, esta pasarela peatonal. Y aquí estamos en Murcia con la cuarta edición del programa de Radio Vías, Vías Emocionales. Vamos, es que está haciendo Cecilio. Le tomo el relevo a Dani. Soy Antonio, por cierto. Bueno, vamos a dar paso a Fini en su sección a pie de vía. Fini. Fuerte aplauso para Fini. Fuerte aplauso para Fini en su sección a pie de vía. Fini en su sección a pie de vía. Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos. Porque ella es una persona muy especial, muy querida y admirada por todos nosotros. Es la cabeza visible de este movimiento. La cara y la voz más conocida por todos los medios de comunicación. Mis compañeros están cantando. Silencio, por favor. Siempre dispuesta a luchar, y ahí está ella. Sin descanso, con una sonrisa de aliento y con una positividad increíble. Ella es una guerrera. No le tiene miedo a nada ni a nadie. Porque como ella muy bien dice, con la verdad se va a todas partes. Para a los trenes, a los policías, a los obreros. Y si ella se empeña, para el mundo entero. Con todos nosotros, un fuerte aplauso a Ana. ¡Aplausos! 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 Me está diciendo Ana que de qué habla ella. ¡Ay, Dios mío! ¿De qué habla ella? Bueno, a mí me ha enchafado casi la entrevista entera. Porque hoy me ha dado por meterme a YouTube y me veo que desde México, desde México, la están entrevistando. O sea, es que esto es increíble. Te metes en Google, Ana Jiménez, y aquí está la señora Ana. ¡Un aplauso para esta señora Ana! ¡Vale, mi Dios! ¡Ay, muchas gracias, cariño! ¡Muchas gracias! Algo bueno va a traer. Todo el calvario que estamos pasando, algo bueno va a traer. Y es que somos una familia ya todos, ¿eh? Somos todos una familia, nos queremos, ya nos vemos y nos da alegría de vernos. Y algo bueno, algo bueno vamos a sacar. Pero ya nos queda muy poquitos del calvario. Ya os lo dije. Siempre igual. Que esto se acaba, pero bien ha acabado. Va a salir muy bien sonado esto. No se van a salir con la suya. Tenedlo muy seguro. Que no salen con la suya. Y ahora dime qué quieres. Fíjate, si yo te dejo sola. Yo te dejo sola porque tú lo dices todo. Vamos, a ver, Ana. Dino cuándo empezó tu andadura en las vías. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día 10 de septiembre me vine por la mañana de la playa. Llegué a mi casa, subí mi maleta y las cosas de la playa, del frigorífico. A mi hijo que estaba ya comprando los dos meses la caunida le dije, te la compras hoy también porque yo me voy. Y me vine con la maleta sin deshacer y pasé el día aquí. Que recuerdo que Loli no conocía de nada. Loli de aquí del segundo piso, sí. Me dio un básico de caldo con una pelota. Que las hace buenísimas, Loli. Buenísimas tus pelotas. ¡Hale con las pelotas de Loli! El día 10 de septiembre. Y desde entonces, pues aquí, a no ser que haya estado... Que ya sabéis que pasé un costipado muy malo en enero. Y en diciembre también, me parece. Pero vamos, si no, aquí estoy. No estando malas, aquí estoy. Aquí estoy un día tras otro. Como todo el mundo estáis tan bien. Que no es que estoy haciendo ya nada del otro mundo. Pues soy una más. Bueno, Ana, nosotros queremos saber cositas de ti. Pero cositas que no sepan nadie nada más que nosotros. Queremos saber si eres casada, viuda, si has trabajado fuera de casa. En fin, un poco de esas preguntas que ningún medio de comunicación te preguntan porque van a lo básico. ¿Cómo están las vías? ¿Qué opinas? Tal y cual. Pero es que nosotros sí queremos saber. Pues lo que queremos es saber algo más de esa gran persona que eres. Pues mira. Esa gran persona que es Ana Jiménez, nuestra Ana. Como ya sabéis, me llamo Ana. Y si no lo sabéis, el 15 de agosto cumpliré 82 años. 82 años. Si Dios quiere. 82 años. Espero cumplirlo. ¿Y cuándo lo cumples? El 15 de agosto. El día de la Virgen. El día de la Virgen. ¿Sí? Sí, señor. Soy Leo. Soy Leo. Se me nota, se me nota que soy Leo, ¿no? Sí. Dinos, ¿tienes hijos, nietos? Tengo cuatro hijos, dos hijas y dos hijos. Muy bien. Que son lo mejor de mi vida. Maravilloso. Son, me han salido buenísimos y muy buenos, cariñosos y son buenísimos. Tienen unos valores, unos valores como personas muy buenos. ¿Cómo van a salir? Dicen que de casta le viene al caldo. Bueno, me casé con 22 años y con una persona, se llama Paco también, pero no le parecía al que él solo ha ido, al delegado del gobierno no, aunque se la me pago. Y murió hace ya 11 años, va a ser, ahora el 11 de julio. Y era del banco, he corrido mucho, he vivido en Alicante, he vivido por Albacete, en Ellín, he vivido también en Orihuela, he vivido en Fuente Álamo, porque mis maridos no iban cambiando y íbamos con los críos, como los caracoles siempre detrás. Con la casa cuesta. Claro, con la casa cuesta. Y ella se jubiló en Alicante y, como es lógico, nos vivimos para Murcia otra vez, ha vivido. Muy bien, Jai. Vivo ahí, enfrente de la plaza, encima de la tienda esa de Pedro, que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo. Y ahí tenéis todo el mundo vuestra casa. No, ahora no se conoce como la casa de Pedro, ahora se conoce Pedro, el que vive, el que tiene el negocio abajo de la casa de Ana. Sí, exactamente, exactamente. Ahí tenéis vuestra casa, para lo que necesitéis todo. Vamos a ver, Ana, dinos si hay algo que no hayas hecho en tu vida y que te hubiese gustado hacer, que te haya quedado esa espinita de no hacerlo. Mira, hay algo por ahí. Antes ya en los de mi edad, generalmente, los hombres eran machistas, yo creo que casi todos. Pero ahora no, ¿eh? Hoy, ahora no. Ahora no, ahora ya ponen la lavadora, mis hijos ponen... Y ahora, ¿son machistas a los hombres? No, ya ponen la lavadora... Ahora es una dulce. Y ya, yo, con mi hijo, mi hijo está casado, y mi hijo trabaja, y él era también profesora, y mi hijo pone la lavadora, mi hijo hace la cena, mi hijo coge la ropa, mi hijo ayuda en la casa y estoy... Lo normal, lo normal. Lo normal. Que es que no hacen nada en otro mundo, es lo normal. Lo normal, exactamente, eso es lo normal. Ni machismo ni feminismo, igualdad. Exactamente. Si tú haces la comida hoy, la hago yo, pero que a ti no te salga mala porque te armo una que no veas. Y ya está. Pero antes no era así, antes no, la generalidad de mi generación, empezando, porque la juventud que yo tuve, no tuve juventud, es que ninguna teníamos juventud. Nos casábamos sin conocer a la persona con la que nos casábamos. Porque, porque vamos, ¿tú te crees que yo, mi madre, mi marido le pedía permiso a mi madre, mire usted, podemos ir a la feria, sí, pero con una mujer que era como mi segunda madre, que era conmigo de escopeta a la feria. Al año siguiente, mire, mi hija ha dicho ya la feria, no necesita más feria, pues ya no he ido a la feria. Al cine, en dos años que estuve de novio, dos veces, con la escopeta, por supuesto. Yo no tenía libertad para nada, para nada. Recuerdo que os voy a decir una cosa que os vais a reír. En mi pueblo hay un casino y hacían baile los domingos. Y las personas mayores se iban y nosotros también. Las madres y los padres se sentaban alrededor y los hijos a bailar. Y llega un chico mayor que yo, de allí del pueblo, muy buena persona, y le dice a mi madre, mire usted, Lola, ¿puedo bailar con su hija? ¿Puedo bailar con su hija? Dice mi madre, mire, hijo, no es por ti, que eres muy buena persona, pero es que si baila contigo, pues va a tener que bailar con los demás. Así que mi hija no baila con hombres. Y yo no podía bailar con ningún hombre. ¿Cómo es posible eso? Era un pecado. A mi madre eso era algo sagrado. Afortunadamente, la verdad es que no me aburría, te lo digo de verdad. Paseábamos los domingos por la calle, paseo para un lado, paseo para otro. Y me acuerdo que la calle, al final, hacía un poquito de curva. Y nadie como estaba, y eran las cuatro de la tarde los domingos, cuando vuelvo otra vez, que no te pierdas yo de vista, ¿eh? La curva esa no la des, es recto. Esas curvas eran peligrosas. Nada. Bueno, pero no me has contestado lo que yo te preguntaba. Ah, pues sí, yo soy, la verdad, tengo una frustración en mi vida, y ya me voy a ir a guiar con ella, de haber trabajado. ¿Y en qué te gusta? Porque yo hice esteticel para trabajar, pero mi marido... No te dejó. No te dejó. Que no, que no, que bastante tenía yo con mis hijos. Dice, mira que una mujer que te ayuda y tú te quiere ir a trabajar. ¿Pero esto qué es? ¿Es que no tiene bastante con tus hijos? No, no, no. Y yo, pues, tenía el carácter fuerte y, mira, entré por el aro. Entraste por el aro. Así que no trabajé, pero me hubiera encantado, porque a mí el, no sé, el estar con las personas, el estar detrás de un mostrador, con las personas hablando, a mí me encanta. El trato, el trato personal me encanta, es lo que más me gusta. Pues, Ana, nos están apretando en el tiempo porque hay más secciones y yo no me quiero quedar sin saber que te vemos una mujer de paliente, una mujer guerrera, una mujer que te comes el mundo. Pero yo sé, cuéntanos una anécdota que tú me contabas en privado, que pasaste el mayor miedo de tu vida y cuándo. Terror. Miedo no, terror. Vosotros sabéis lo que... Yo me fui de viaje de boda a Palma de Mallorca. Yo no que, no me gustaba a mí subirme al barco, pero estaba muy enamorada de mi marido, es la pura verdad. Estaba enamoradísima de mi marido. Y él me dijo, vamos a Palma de Mallorca. Ana, a Palma de Mallorca, que montamos en Valencia. Cogimos un camarote, yo acostaba en un lado y en el otro. Yo no había vomitado, en mi vida no sabía lo que era vomitar jamás. El mar iba, bueno, de lo más plácido que había. Y me quedé durmiendo y me despertó cuando llegamos a Ibiza. Pero ya de Ibiza en adelante ya no me pude quedar durmiendo. Entonces, claro, eran otras clases de barco lo que había, porque te estoy hablando de hace 60 años. Entonces, se me fue metiendo en el estómago, y empecé a vomitar. Pero malísima, malísima, ya lo que echaba ya era verde, ya era lo que se lo echaba. Y esa es la vez que me has apagado. Fue horroroso. Mi marido, ¿cuánto hubiera dado yo? Porque hubiera habido una máquina que no hubiera hecho una foto bajando del barco. Porque mi marido me llevaba así, porque las piernas estaban así, que se me caían. Ya era algo horroroso de verdad. Estuve allí tres días en la cama cuando llegué, porque el mareo, yo volaba todo. Bajábamos del barco, pero yo volaba todo. Pero eso no fue nada. Nada para lo que yo pasé al regreso. Al regreso eran las fallas de Valencia. Entonces, no teníamos ya para los dos. Yo tenía que ir con mujeres y él con hombres. Entonces, mi marido me compró de otra mina, me compró cáscaras de naranja, porque había visto a la gente con cáscaras de naranja así, y bueno, me preparó allí todo. Pero dijo el barco, aquí estoy yo, y uno, una... Bueno, mira, el barco era como una cáscara de nuez que subía como una montaña y luego tenía que bajar. Y yo, mira, tirando así para arriba, cada vez que el barco... Yo tiraba para arriba, como si... Como si tú fueses a poner el barco bien. Exactamente. Y recuerdo que no podía... Yo, que les digo de verdad, es que me hacía pipí y yo no me podía levantar porque me estampaba contra la pared. O sea que ahora tú, después de haber pasado eso, el verle a un montón de policías, el ponerte delante de una máquina, hecho para ti ya, está chupado. Yo no le tengo ningún miedo. Bueno, y ahora ya no me esperaba que no, no, ningún miedo. Que me están metiendo prisa. Y al delegado que se ha ido tampoco le tengo miedo. Porque está ahí el director diciéndome, venga, venga, venga. Dinos qué opinan. Eso me interesa a mí mucho. Porque nosotros le decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer o les aconsejamos que hagan ellos lo que quieran. Pero tus hijos, ¿qué opinan de tu involucración aquí? De que estés tan involucrada, de que estés aquí. ¿Qué opinan? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Sí. Ayana. Ya no tienen ni amigos ni familia. Ya no tienen ni amigos ni familia. No, no, amigos, familia. De todo, no hago caso de nadie. Porque todo el tiempo que me paso en mi casa es con los whatsapp. Pum, pum, pum. A ver lo que me dicen de aquí. Estoy siempre pendiente. Y yo, pero yo estoy muy feliz. Mis hijos también están contentes. A mí no me han dicho mis hijos nada. La única que lo tomó muy mal fue cuando la policía me cogió. Ahí, como le mandaron el Facebook, se ve que lo, eso, pues le di un ataque de ansiedad, llorando. Que para qué y luego me lo dijeron. Anda, que tu hija desde luego le has puesto. Mamá, por favor, no me hagas esto. Que quieran un poquito. Porque nos estamos muy preocupados por ti. Esa es la... Ana, tus hijos estarán súper orgullosísimos de ti. Eso estoy segura. Pues igual, igual que estamos todos. Por eso, por Ana, por la abuela de las vías, por la que es conocida ya en todo el mundo, un fuerte aplauso. El aplauso es para vosotros. Que vosotros sois lo que os merecéis. Vosotros sí. Yo soy una men. Nada men. Una men. Gracias por todo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Fini. Y ahora, unos mensajes de oyentes del programa. Prestar atención porque son mensajes increíbles. Murcianos y murcianas, les habla seis jóvenes de San José Capital de Costa Rica. Sigo la valiente y heroica... Buenas noches a todas las vecinas y vecinos de las vías. Me gustaría saber si alguna asociación o plataforma en defensa de los derechos de las personas con movilidad reducida y diversidad funcional se ha pronunciado al respecto de esta obra. Más que nada por quien cumple la ley de accesibilidad. Y sobre todo si tienen pensado emprender medidas legales al respecto. Porque parece que están muy silenciadas últimamente. Parece que la cosa no va con ellas. Enhorabuena a todos y adelante con la lucha. Tener claro que no vamos a permitir que dividan nuestras ciudades dos. José Antonio, desde Amurcia. Desde aquí le quiero enviar un saludo a Sergio Benach, que el mensaje de audio no lo he podido poner. Sergio comentaba que lleva viendo y acompañando estas protestas desde Costa Rica desde el 13 de octubre. Ya recuperaré el audio, lo pondré en el siguiente programa. Pero insisto, cada día se conecta desde Costa Rica y le dedica horas y horas a Perisco a seguir este mensaje. Esta protestas. Y os enviaba un mensaje de apoyo y de solidaridad. Así que un abrazo, un saludo para Sergio desde Costa Rica. Gracias. Bueno, y ahora pasamos a una nueva sección llamada Pon una lucha en tu vida, presentada por Alicia Rodríguez. Cuéntanos, Alicia, de qué va tu sección. Hola, buenas noches. Pues con este espacio que tan amablemente me han proporcionado Radio Vías, quiero contaros la relación que hay entre la movilización social y la salud emocional. Es decir, lo que cada día estamos viendo todos los que estamos participando en esta historia tan bonita del soterramiento. Cuando se lo conté a Cecilio, me escucha atentamente, sí, te entiendo perfectamente. Y de pronto me para en seco y me dice, pero Alicia, ¿y qué objetivo persigues? Pues constatar una vez más, y con otras palabras, que venir a las vías nos sienta muy bien. Bueno, el título, Pon una lucha en tu vida, trata de resumir lo que os he dicho. Lo recomendable, que es la acción social, no solo para que las cosas cambien y para que las cosas cambien a mejor, sino para que también nuestra salud mejore. El término lucha para muchos resulta ya viejo, pero es que seguimos con lo mismo. La historia, por desgracia, ha cambiado poco. Cuatro, que hacen de la confianza que le hemos entregado un poder absoluto. Y muchos, y muchas, a los que nos toca batallar, de un modo no violento, naturalmente, para conseguir aquello que necesitamos. Y es que me vienen a la mente muchas de vuestras caras y vuestros comentarios. Es que no me puedo quedar en casa, o es que me tengo que salir del trabajo, porque sabiendo lo que está pasando con la policía, tengo que ir allí. O cuando alguien dice, por ahí, Jolines, llevo un montón de días sin acercarme a las vías y ya os voy echando de menos. O desde que estoy en las vías, oye, es que salgo de la rutina y tengo algo distinto que hacer. Y bueno, y lo más bonito, esto de su terramiento me permite inventar nuevas cosas. Desarrollar mi creatividad. No puedo vivir sin esa creatividad. Me siento vivo. Bueno, todo esto, ¿sabéis lo que me recordó? Me recordó algo que leí una vez de Jorge Bucay, un artículo que decía, bueno, que entraba la gente a su consulta y que le decían que estaban desanimados, que no sabían qué hacer con su vida. Bueno, lo normal hasta entonces le habían diagnosticado depresión. Y entonces él se quedaba mirando seriamente y les decía, lo que tiene que hacer usted es buscarse un amante. Y continuaba con la gente que se quedaba allí y que no se iba corriendo, porque claro, otros se esperaban la pastilla o algo. Y le explicaba, bueno, un amante, para los que tienen suerte en amores, pues mismamente, y para los que no es, bueno, para todo lo que nos apasiona. Un amante, es que le he dicho que me ponga música y me está haciendo caso. Pues, mira, aquello que nos apasiona es lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos. A veces también es lo que no nos deja dormir. Nos pasa con la pía, ¿no? Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno. Como decía alguien por aquí, desde... Oye, el viento no acompaña, ¿eh? Como decía alguien por aquí, desde que estaba en esta movida, las conversaciones con los vecinos en el ascensor eran muchísimo más aburridas. A mí me pasa lo mismo. Y bueno, y aquello que nos apasiona es lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. Y para abordar este tema a fondo, y antes de que se acabe, de que me echen ya de aquí, quería contaros un poco la definición de lucha social, la definición de salud emocional, y contaros algunos ejemplos de cómo se está estudiando esta relación entre lucha social y salud emocional. Así que, para esto, lo primero que he hecho ha sido echar mano de Google. Bueno, hago un paréntesis. Este mensaje va para gente que está emparejada más de 10 años, tanto hombres como mujeres. Os recomiendo Google. Siempre está ahí cuando lo necesitas. Siempre te contesta algo cuando le preguntas. No te deja con la palabra en la boca. Y lo mejor, cuando te equivocas, al escribir, en lugar de cachondearse de ti o reprochártelo, te mira dulcemente y te dice, quizá quisiste decir, y te da la sugerencia. No te deja nunca el ridículo. Así te... Ojito maridos, ojito esposas, y tomando nota. Tenemos sustituto. Bueno, pues empezamos por la definición de lucha social. Leo textualmente. Las luchas sociales son manifestaciones de la población en honor de un objetivo de bienestar gremial o multitudinario. Las luchas sociales de cada tiempo dan cuenta de manera fiel de las transformaciones sociales de cada periodo histórico. Por eso mismo, la historia oficial, ojo al dato, la historia oficial, el periodismo oficial, tiende a obviar muchos de esos procesos. ¿No suena? Segunda parte. Definición de salud emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud emocional se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer, como creo que estamos haciendo nosotros, una contribución a su comunidad. Las personas que tienen una buena salud emocional son aquellas que tienen una buena armonía entre lo que piensan, entre lo que sienten y entre lo que hacen. Así que seguí navegando por ahí por internet y me encontré una noticia muy interesante. Preguntaba, ¿pueden los movimientos sociales jugar un papel en la mejora de la salud mental? Pues sí, eso es lo que creen profesionales del sector que se han interesado por la experiencia y han estado trabajando sobre esto, sobre la influencia de las luchas en nuestra vida personal, durante un encuentro con activistas en un congreso catalán de salud mental celebrado hace unos años en Barcelona. Mirad, esta gente trajeron a miembros de los Yayoflautas, que bueno, si sabéis que es un colectivo que empezó hace varios años, nació en Barcelona pero se extendió al resto de España, de personas mayores, personas jubiladas, que decidieron empezar a hacer actividades y protestas. Bueno, pues gente de esta lucha redujo a la mitad, al 50%, la toma de medicamentos y además había un incremento de su salud muy notable. También participaron en este congreso afectados por la hipoteca, que desde que estaban trabajando en la plataforma de afectados por la hipoteca, habían ganado en empoderamiento y en ganas de vivir. Por aquí me dicen la PIAG, pues no sé, ir pasando por aquí los que habéis bajado la medicación. Bueno, y es que decía que los trastornos mentales ahora mismo son cada vez más frecuentes en una sociedad marcada por la crisis, marcada por políticas de austeridad, por mala praxis bancaria y la pésima e incluso peor, la inmoral gestión política. Pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda. Y es que con esto voy a terminar este ratico que estamos compartiendo. Mira, pertenecer a un colectivo que trabaja persiguiendo un objetivo común, y además es un objetivo que mejora la vida de, en este caso, de nuestra ciudad y de las personas que viven en ella, eso nos hace salir de la rutina, del aburrimiento y de la falta de sorpresa. Nos ayuda a sentirnos integrados y además lo que estamos viviendo aquí no es una integración al uso, sino que es una integración incluso entre distintas generaciones, cosa que la sociedad de consumo no siempre lo permite, ya que nos va dividiendo por franjas de edad. Pertenecer a una lucha social también nos amplía nuestras miras. Bueno, perdón si a alguno esa palabra no le sienta bien. Podemos ver un mundo más grande del que conocemos. ¿Qué más? Podemos dejar de lado nuestras preocupaciones cotidianas, no solo dejarlas apartadas, sino que podemos llegar a relativizarlas. Nos sentimos útiles y eso hace que desarrollemos nuevas capacidades y suba nuestra autoestima. Desarrollamos habilidades sociales, que en otros círculos más cerrados ya tenemos abandonadas. Y por último deciros que surgen muestras de cariño, afectividad y lazos sutiles, que nos unen a partir de las emociones primarias, que si queréis más adelante en alguna ocasión volveremos a hablar, como son la rabia, la tristeza, el asco, el miedo y la alegría. Un placer inmenso estar esta noche con vosotros. Un abrazo y pon una lucha en tu vida. Muchas gracias, Alicia. Fuerte aplauso. Gracias a vosotros. Que sepáis que Alicia viene casi todas las noches desde San Tomeda. ¿Qué viene ahora, Cecilio? Bien, Juanbe. Pues ahora viene... Vamos a hablar de la agenda social aquí del barrio y también de Murcia. Durante la semana me van comunicando aquellos eventos que son o pueden ser relevantes para participar en ellos y quiero mostraros unos cuantos. Mirad, el próximo miércoles a las 8 de la tarde desde la iglesia del barrio del Progreso hay una manifestación en protesta en contra de la instalación de una antena de telefonía en un edificio en frente del colegio José Moreno. El miércoles 20 a las 20, quien considere, pues puede participar en esa manifestación. De igual modo, si no podéis participar, pues viene bien que lo difundáis para que otra gente pueda participar en ella. Eso el miércoles en el barrio del Progreso. El miércoles y el jueves hay unas jornadas de activismo y de derechos humanos en Alcantarilla. Está organizada por la Coordinadora de Barrio de Alcantarilla jornadas de acción social en la calle. En esas jornadas van a participar varios activistas y el jueves entre los ponentes se encuentra Pedro Arques, Joaquín Contreras, Ana Jiménez y el personaje que os está hablando ahora mismo también. Eso será el jueves. El jueves iremos a la asamblea y después de la asamblea a las jornadas de Alcantarilla. Esto es un no parar. Entonces, miércoles y jueves de 7 y media a 9 y media en Alcantarilla. Quien quiera ir y no sepa cómo ir, pues me lo puede comunicar a mí y vemos de qué manera nos organizamos. Hay formas para ir para allá, entre ellas el transporte público, el 44. Va a ser muy interesante porque se va a mostrar de qué manera se hace activismo con los medios que podemos disponer y que tenemos. Y finalmente, el jueves 28, gran debut de nuestro coro, aquí en Las Vías. Bueno, eso Juanvi puede decir algo de ello. ¿Cómo será eso, Juanvi? ¿Cómo será eso? Es el próximo jueves a las 9 y media de la noche, debut para todos vosotros del coro de Las Vías. ¡Váis a flipar! Y por cierto, permitidme un comentario. Permitidme una pequeña reflexión. Estos días han asesinado a dos mujeres por violencia machista. Machismo no, feminismo sí. ¿Vale? Continuamos. Bueno. Y ahora con todos vosotros, en la sección de noticias y humor, en la sección de no disparen a la acordeonista, el Tío Full. Fuerte aplauso para él. Y en el son de paz. Y en la acordeón full. Ahora cuando pase el tren. Bueno, no disparen al acordeonista, ya lo sabéis. Aquí la bandera blanca, bueno, por lo que me ha costado, la verdad. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y eso ya lo sabéis, algunos, otros no. ¿Qué pasó, por ejemplo, en 2014, no? Murió Estefan Kualek. Que vayan hombres que se ponen los extranjeros. Y diréis, ¿quién es Estefan Kualek? Pues fue una mujer que tiene que ver con las vías, mucho con las vías. Inventó el chaleco antibalas. Inventó el chaleco antibalas. Que, imaginaros, que por ninguna cabeza pase, si las personas que han estado aquí luciendo el chaleco antibalas, si no hubiera sido por Estefan Kualek, ¿os imagináis una lluvia de pipas desafiantes sin chaleco antibalas? Pero, yo creo, yo creo que, visto la gente, los políticos que hemos tenido, y las cosas que han dicho del AVE, hubiera sido más práctico el chaleco antibalas. Antibalas. Porque, mira que no se han dicho bolas ni nada, ¿eh? Bueno, brevemente, en 1941, nace María Teresa Campos. Sin comentario. Y dos años después, Rafaela Carrá, que es lo mismo, pero sabiendo hacer cosas. ¿Os imagináis a Rafaela Carrá con... Es que me explota, me expló, es que me explota mi corazón, se va con 600 pavos de multa, de aquí de las vías. Está esto para bromas. Bueno, y lo importante... Lo importante que pasó, y fue hace bien poco, en el 2014, fue que Felipe VI se proclamó rey de España. Felipe VI. Aquí te ponen sexto ya, sexto eres importante. Bueno, Juanme, sí, está Felipe VI, Pablo VI, un buen papa. ¿Quién más? Camilo VI y Leticia Sabaté. Que la ve y dice, ¿pero qué es esto? Bueno, Felipe VI, que como buen cuñado, ha dado ejemplo y ha permitido que su cuñado vaya a la cárcel. Yo creo que todos tenemos que permitir que los cuñados vayan a la cárcel. Urdán Garín, que ingresó, ingresó en la cárcel, yo creo que es el único ingreso que va a hacer... El único ingreso que va a hacer a un sitio público es ingresar en la cárcel. Que, por cierto, ¿ha salido ya? ¿Ha salido ya, Urdán Garín? Pregunto. Es que, ¿sabéis que cuando cumple el 0,000024% de la condena, ya solo va a la cárcel para cenar? Aunque ya haya cenado, da igual. Más vale cenar dos veces que dar explicaciones. Y Felipe Urdán Garín, que sabéis que la ley es igual para todos y por eso él ha ido a un módulo él solo. Él solo allí. Le han abierto para él. Ah, está limpiando los otros... ¿Tú sabes lo que han limpiado allí para meterlo? Cuidado. Hoy día. Porque eso, ¿sabéis qué? El Brieva es una cárcel de mujeres. Una cárcel de mujeres. Que no le caerá esa Brieva. Bueno, es una cárcel de mujeres, pero él no está allí para ligar, no está el hombre para ligar ahora. Lo que pasa es que estaba allí, en una cárcel de mujeres, por si acaso metían a su mujer. Y ya, pues, están allí juntos. Ya están mejores. Estás con tu mujer allí. Pero, por lo que sea, no ha ido. Y él se encuentra allí solo. Se encuentra solo por aquellos pasillos de los módulos que parece un comecoco. Por ahí, por los módulos. Él solo. Con el fantasma detrás, por ahí. Y lo han metido, lo han metido solo, lo han metido ahí solo. Bueno, que solo no te puedes escapar, Juanvi. Porque te tiene una sola sábana. Nada más que con el nudo, con el nudo se te va media sábana. Imagínate un muro de 44 metros y tú con media sábana allí. ¿Dónde va? Bueno, pues lo han metido solo allí para que no robe a nadie. Por eso lo han metido solo, Juanvi. Ahí lo han metido solo. Ese que entra, uno que entra, otro que sale, el ministro de Cultura, Másin Huerta. Un ministro de ida y huerta. Esta era buena, ¿eh? Másin Huerta. Bueno, mini, mini. Sería mini. Porque han estado seis días que fijaros cómo está el mercado laboral que ya hasta ministro te hacen contrato de seis días. Te hacen contrato de... Sí es verdad que te quedan mil pagos. Pero oye, son seis días, ¿no? Que... Y de por seis días no lo coges, ¿no? Seis días, eh... Un contrato muy precario, pero... Imaginad lo que está pasando ya en el panorama. Un ministro que lo echa antes de empezar. El seleccionador de España que lo echan antes de empezar. La máquina tuneladora que se la llevan antes de empezar. Y digo con esa que espero que no cambie de opinión antes de empezar. Pues bueno, el hombre se fue con sus seis días a sus mil pavos, pero... molaba ese puesto porque entró el Roland Garros por la cara. Seis pavos y entró el Roland Garros, ¿eh? Ya se lo vio por... Y con esos mil pavos pues ya puede volver a su vida defraudatoria normal y ya fuera del gobierno. Y dimitió, dimitió. Eso dimitió no sé qué día. Bueno, pues a los dos días de dimitir nuestro diputado nacional Teodoro García a los dos días de dimitir dio una rueda de prensa pidiendo su dimisión. Hay que estar informado en la vida o venir de Murcia. Y Teodoro García que sabéis que es diputado pero es mucho más que diputado. Es campeón mundial de lanzamiento de hueso de oliva 230 metros tiene la criatura de lanzar el hueso de oliva que este es que lanza los huesos desde el parking a la mesa de los novios y nos echa la culpa a nosotros. Que todo se sabe, ¿no? Bueno, pues este es el primer tonto un tonto de carne y hueso y siguiendo con los tontos los tontos tenemos a Revenga a Díaz de Revenga que el hombre muy tonto Díaz de que Revenga que es lo que dice Revenga ya Revenga ya Bueno, pues el hombre se ha dedicado ahora con una cámara una cámara de de los reyes porque eso no eso de su crío va enfocando ha ido a venir él solo, ¿eh? él solo porque ha ido enfocando allí la estación sin escorta y ha enfocado ahí la máquina de tabaco ¿qué ha enfocado? la máquina de tabaco la puerta y dice que eso no está preparado no ha seguido enfocando por miedo a encontrarse en la estación del AVE se ha quedado en la puerta por miedo este hombre es ingeniero, ¿eh? este hombre es ingeniero hay que ver cuánto daño ha hecho la Juan Carlos I ¿eh? cuánto daño ha hecho la Juan Carlos I yo creo que yo creo que Teodoro Teodoro lo que lleva es un tiro de oliva de su compañero, ¿eh? o sea Revenga tiene un tiro de oliva de Teodoro y le ha dado y el hombre está afectado todos tenemos una pedra en algún lado de la cabeza y otro con otra pedra otro candidato al premio Tontolpijo el señor López Miras candidato a los premios Tontolpijo 2018 porque dice dice ojo que si se va la policía pueden venir los delincuentes los delincuentes pueden venir él se cree cree que cree el PP que todos son de su condición cree el PP que todos son de su condición y yo no sé por qué se preocupa porque si vinieron los delincuentes venía él y se los comía a él viene y se los come a él es presidente y se los come y quizás sea por eso y quizás sea por eso por lo que dice que quiere que venga el tren en superficie porque de tanto comer gente ese hombre no puede caber en el túnel ya es que es imposible que ese hombre entre dentro del túnel bueno que pasó más también pasó que Lopetegui se fue y puso a hierro Lopetegui fue y puso a hierro y otro que se ha ido sin poder poner los hierros ha sido nuestro amigo Bernabé yo creo que vamos a poner la bandera aquí la bandera y ahora que la merece un poco de respeto a Bernabé con la bandera porque ha dicho ha dicho ha dicho que bueno primero que le ha llamado a la fiscalía le ha mandado saludos cordiales a la fiscalía de hecho venga para acá que le ha llamado traidor a Pedro Sánchez yo espero que sea traidor porque sea el que traiga el ave yo creo que lo dice por eso pero ya me voy porque ha dicho mirad la bandera ha dicho es que ya me mira se me sube todo ha dicho me voy ¿qué es lo que ha dicho? me voy orgulloso y tranquilo por el deber cumplido y un honor haber trabajado por España y nosotros en las vías le decimos que estamos muy orgullosos de haber trabajado por España mandándolo a la la calle y eso es todo hasta el próximo lunes por favor no disparen no disparen a la cordillita muchas gracias muchas gracias gracias full a ver antes de antes de despedirnos antes de despedirnos llevamos cuatro cuatro programas yo os diría que los descargaréis y los escucharéis porque yo creo que nos cierran el programa después de cada sección de full tengo más claro que esto va a durar poco esto va a durar poco bueno nos vemos la próxima semana en Murcia Radio Vías la radio de la gente para la gente que se emite en directo desde las vías todo aquel que quiera participar que lo diga que venga aquí y haga una sección de lo que de lo que quiera Juanvi ciertamente podéis enviar un mensaje de voz al 644 060 570 644 060 570 os nos pilláis si estáis por aquí pues por banda y grabamos un mensaje y lo emitimos en directo porque esto es la radio de la gente para la gente hasta la próxima semana pues bueno hasta aquí la cuarta edición del programa de Radio Vías hasta aquí vías emocionales muchas gracias bien a ver vamos a ver saludos espero que el programa haya gustado por lo que me ha comentado Dani los primeros 5 minutos en el podcast no se va a poder escuchar se ha quedado en silencio bueno esto es una radio que está improvisada está bueno realizada pues los medios cada vez tienen menos gente y la gente tenemos cada vez más medios pero esos medios hay que utilizarlos hay que hay que dedicarle muchísimo tiempo y aquí pues sobre todo lo bonito lo precioso es juntarnos tantísima gente en torno en este caso una mesa unos micrófonos un altavoz y dar voz a la gente Andrés hasta mañana hasta mañana Andrés se nos va Andrés y esto es lo realmente importante que la gente viene aquí nos juntamos nos reunimos y de alguna manera pues bueno tratamos de pasar un momento también pues lo más ameno posible por supuesto siempre aprendiendo siempre aprendiendo y utilizando diferentes medios hoy también no lo tengo confirmado pero diría que no se ha transmitido en directo en Facebook y en Youtube bueno el vídeo estará disponible igualmente mañana en cualquier caso a mí me parece que esto es algo histórico es algo precioso el que seamos la gente quienes estamos haciendo quienes estamos haciendo de un gran medio social de un gran medio social democrático libre aquí ya veis cada persona dice lo que considera dime Maricarme venga aquí cada persona en el programa dice lo que lo que considera no hay censura alguna y y bueno hemos aprendido en las vías que el respeto que el respeto la solidaridad el escuchar el aceptar que cada persona tenemos nuestras diferencias que también aquí nos permite cuestionar si las diferencias es algo que debemos escucharlas y cuestionarnos nuestras creencias para así salir mejores personas porque a veces las diferencias te están indicando que algo en ti puede fallar y aquí cada día que nos vamos nos vamos siendo mejores personas eso es indudable si estás en Murcia y no estás viniendo las vías pues te lo estás perdiendo esto es precioso esto es increíble estar delante de tantísima gente relacionarte con tantísima gente obtener cariño amor solidaridad generosidad comprensión compasión empatía compañía compañía esto es algo que en una sociedad tan parcelada cada persona pues con la quimera de la independencia particular la emancipación pues cada persona en su casa con su contador de luz su contador de agua su hipoteca su televisor y al margen de la realidad que es la gente las carreras serán siempre nuestras las calles serán siempre nuestras y aquí estamos en la puñetera calle pero es nuestra es nuestra calle aquí esta plaza este cruce de calles ya se conoce como la plaza del soterramiento la gente lo ha querido así y así está siendo y como decía Sergio en el audio una pena que no se pudiera escuchar Sergio la próxima semana lo voy a poner de nuevo voy a comprobar porque no se ha podido escuchar con claridad pero como decía Sergio esta lucha trasciende fronteras va mucho más allá de solamente Murcia nos une nos da esperanza nos hace confiar en que un mundo mejor puede puede ser posible aquí ahora se nos une Sergio Sergio tu audio no se ha podido escuchar pero muchas gracias por enviarlo insisto la próxima semana sí que lo vamos a poner sí que se se podrá escuchar voy a hacer todo lo posible pero vamos todo un ejemplo desde el 13 de octubre hay Sergio desde Costa Rica desde Costa Rica siguiendo estas protestas pues imagínate hay gente de Murcia que ni sigue desde el 18 de junio es decir desde hoy pero bueno bien bien nos vamos a vamos a despedir vamos a ver un poquito el ambiente como está todavía por hoy fijaos se ha acabado el programa eh y todavía la gente hace hace buena temperatura hace fresquito ahora es buen momento para para venir a a las vías durante estas fechas y encontrar mira antes tengo que desconectar vamos a ver vamos a ver mira mira ahí Eva baja y Eva bajó aquí la tenemos ¿dónde estaba Eva? eh Fernando que he llegado ahora y de estudiar estaba estudiando y me he bajado genial ¿y los últimos meses? los últimos meses Eva estudiando que tengo el examen el 9 de septiembre es que la oposición hace que te opongas a todo ya en la vida por la mañana trabajo y por la tarde pues estudio no tengo otra cosa que hacer lo que pasa es que llevo llevo regular regular aquí se te echa de menos en el periscope la gente te echa de menos y hay personas que se han incorporado después y cuando se dice Eva baja dice ¿pero quién es Eva baja? Eva baja es Eva que le decimos que baje porque es Eva Gallego pero es pues no a ver si me uno aunque sea unos días me paso por aquí unos días pero no todo claro que sí 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 pero tú bajas una miaja saluda sí sí por eso me he bajado ahora un ratito y ahora pues me iré otra vez así que eso aquí Sergio te dice que Eva bajó sí sí y si no pues oye hacemos una historia de Instagram con cámara doble te incorpora a la historia y así también participa aquí hay que hacer todo lo medio posible claro tú sí sí no pero yo bajaré si Eva no baja la gente subimos pues escuchar ahí en Ronda Azul estáis invitados así que no pero sí bajaré a ver si esta zona viene en la siguiente bajaré un ratito más así mejor antes bajaré antes pero es que estoy agobiado estoy súper agobiado ¿cómo es eso de estudiar una oposición? para la gente que no tiene ni idea de lo que es y para la gente como yo que nos oponemos a estudiar oposiciones muy duro muy duro muy duro además tengo siete temas que todavía no nos han dado el profesor y en agosto cierra la academia y tenemos seis días para siete temas y el examen es el 9 de septiembre así que imagínate no nos da tiempo tiempo nada cero y yo voy a agobiar voy a estudiar y es súper difícil ¿y el examen el 9 de septiembre? el 9 de septiembre el examen y las listas salieron el miércoles eso para las vacaciones van genial para tener un buen para estar bien agosto en verano no hay vacaciones en casa estudiando sí, sí tela tela pero no te digo nada además se presentan catorce mil y pico personas para cuarenta y seis plazas de celador toma es lo que hay así que si quiero probar que encima estoy haciendo cursos por internet y pero voy a agobiar agobiar voy Meriber no sé si tú te has incorporado aquí a esta revuelta de la huerta cuando cuando Eva todavía bajaba todos los días todos los días bajaba todos los días todos los días es un clásico Eva un clásico además nos ayudaba a las retransmisiones pero claro estudia oposiciones y ya nos ayuda en las retransmisiones no, 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 pero bajaré aunque sea un látigo bajaré bajaré aquí Sergio está emocionado de verte de verte de nuevo y va también por ahí así que muy bien Eva pues ya has visto aquí la que hemos montado desde entonces sí, sí, sí os sigo cuando puedo os sigo sí, sí me encanta y anoche fue anoche todavía no he visto yo el periscope de anoche anoche menuda encerrona me montaste y aquí yo no sé cómo caí claro te tengo que enseñar no llevo el móvil ya, ya te tengo que enseñar una foto de una que le gustaba ya te enseñé la foto madre mía aquí la encerrona que me hicieron anoche para buscarme novia aquí me vi entre un grupo de mujeres con el micrófono en la mano con la cámara apuntando el foco en mi cara y la gente ahí haciendo comentarios y yo sin saberlo lo que estáis poniendo y sacándome los colores bueno es que desde Oscar novia, Cecilio ya te lo he dicho yo llevo a tener novia yo insisto yo llevo a tener novia y yo creo que que no puedo retransmitir he tenido retransmisiones de más de tres horas ¿qué novia aguanta? oye pues una que te quiera madre mía eso es tiene que querer tener paciencia y que te quiera o si no no hay nada que hacer ¿verdad? es así es así muy complicado bueno tú una que realmente te quiera y te quiera seguir contigo tiene que ser que aguante las tres las cuatro las cinco las seis horas si eso si realmente quiere estar contigo si no adiós y muy buena que bueno ahora ¿no? no había visto yo lo de las lo de las cintas esas ahora hay otra escenografía han puesto ahí las cintas pero la policía está pero aparte acompáñanos a ver saludos concha Toñi mira aquí parece que no hay policías parece que no hay y parece que se han ido ah no están en el otro lado pero los furgones sí pero los furgones habitualmente están en los laterales pero bueno ya a esta hora se han ido en esta ocasión han puesto la cinta con el texto hacia adentro no sabemos lo que pone bueno que la escenografía es muy diferente a cuando estaba el delegado del gobierno ¿cuántos? de policía dime pues comprale comprale a ver mira mi hermano no ha parado de comer en toda la en toda la emisión de Radio Vía estaba pasando de un lado a otro porque es muy ordenado y lo tira todo en la papelera se te va a manchar y estaba pasando de un lado a otro le daba un bocad y yo iba y tiraba por supuesto a la papelera tarrina el turrón le encanta el turrón mira el turrón como a mí me encanta el turrón le encanta lo que quiera si es muy goloso le gusta todo madre mía ¿cuánto ha engordado tu hermano? es nada ninguno de los dos hemos subido y bajado de peso pero más o menos nos mantenemos bueno iba pues eso que ya has visto que ha cambiado esto mucho desde que tú venías por aquí si si la verdad que se ha cambiado eso si hay más muros si eso si lo se eso si lo se que había más muros si si esto es de que nos quiten la policía pero que haya más muros es como si te roban a base de besos no no igualmente roban entonces claro es que que si que si ahí vale entra la naricica pero es que así si si que te robe la base de hostia o a base de besos si te siguen robando ya 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 no pero ahora ya no ponen multas no ya no bueno pero siguen poniendo aquí sus muros sus cosas eh la pasarela sigue estando ahí vamos a ver lo que dura vamos a ver lo que dura la pasarela que que ya son ya 280 días eh estando aquí de protestas continuadas por el muro que está partiendo la ciudad 280 días más de nueve meses seguidos pues mi hermana Nuria la pobre está está enferma pero vamos porque le sacaron una muela y 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 con unos dolores y ahora está de baja por un mes saludo a Nuria con unos dolores que le damos en el oído y tal voy dale y y y y y y además toma mucho muchas pastillas y mucho tal y está de baja está de baja pues Eva que no baja y Nuria que está de baja esto pues no que se cuide eh también un descanso aunque sea esforzado a veces puede venir bien eh aunque sea a base de de ese mal juicio le sacan mañana pero está además yo yo creo que como no sale de casa y yo como sigue así entra una depresión es que es que le ha venido todo de golpe es que eso de lo peor es que eso si es que le ha venido un dolor muy fuerte dice que es como se le pasa al oído se le pasa al oído y luego la zona de aquí le han quitado le quitaron la muela le han injertado un hueso ahí que no estaba te dan ganas de de darte golpes con la con la pared a ver si te revienta la cabeza es de lo peor si el se fue a trabajar en la donde bueno donde trabaja la jueza la trajo a casa de mi madre está está además se ha quedado así pues como tampoco puede comer por la mandíbula y tal está fatal está fatal 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 pues una razón uria que porque eso y a por decir que ay yo quiero ir a las vías pero es que no puedo es que no tal no sé qué y se basa de casa de mi casa bueno en su casa a casa de mi madre y luego otra vez a su casa así está porque no no puede estar mucho tiempo porque le le duele le han dicho que de cuatro a seis meses hasta que el hueso no se regenere va a tener ahí unos dolores y está drogada pregunta aquí Carmen si tu hermana no mejora ay Carmen Carmen pues pues va a rato a rato va hoy la pasa noche bueno se toma la satín la satín para dormir se toma bueno se toma de todo para dormir está tomando un montón de pastillas y y va a rato va a rato va a rato ahí no por desearle que se mejore se va mejor antes pero en cualquier caso se lo deseamos porque eso es una cosa que es terrible es que lleva muchísimo tiempo ya lleva por menos dos meses dos meses con dolores mucho bueno los dolores lleva ya mucho tiempo pero ahora más fuerte dos meses para acá Carmen también dice que está malica que tiene ganas Carmen también está la operaron le quitaron una cosa y tal y luego ahora tiene la tensión un poco también alta parece ser y pues estamos de menos a ver si si venís para acá pero bueno así que bueno me voy a ir porque estos fríos me han ido me han dejado sola pues venga yo también me iré en un ratito bueno Cecilio a ver si nos vemos no sé si mañana viene un ratito y si no durante esta semana si vengo aunque sea un ratito que por lo menos salir del agujero de la habitación sí sí a ver si ahora que vamos a conseguir que no haya muros te quedas tú con los muros de tu casa coño si hasta el 9 de septiembre yo estoy hasta el 9 de septiembre yo que me iba a ir de vacaciones y ahora ni me voy de vacaciones así que me han quedado como yo digo pero bueno ya lo que salga ha salido tampoco me voy a matar pues nada seis meses en una posición no puedo estudiar en una posición hay gente que lleva años estudiando en posiciones y yo en seis meses me metí en enero tiene mérito yo particularmente pues sí pero bueno bueno Cecilio no me sigo a cuidarse a estudiarse y a aprobarse te voy a enseñar eso venga la foto venga hasta luego pues se nos va Nuria aquí ahora viene también Carmen Pablo hace aquí pues ya sabéis pues esta gran familia que estamos aquí en las vías se nos va Lobia Kingo con la música a otra parte Full Full esto que es bueno oye Full bájate todos los programas antes de que nos cierren el programa ahora mismo lo primerico que hago cuando llegue yo creo que se está convirtiendo en el espacio de libertad mayor que hay en España porque lo que está pasando en las vías ahora hay que pensarlo con calma porque es que el foco cultural que que en las vías eso es increíble esto es imparable por esto no por esto vamos a ganar la batalla porque no somos dos mindundis somos gente que está nueve meses haciendo una lucha en serio cada uno lo que sabe hacer a mi me ha tocado la fase idiota pero que vamos a hacer la fase tragresora que a veces idiota vamos a dejarla ahí sin paños calientes pero bueno mi vocación es ser idiota que vamos a hacer hay que ser tragresor aunque a veces también duela cuando me dicen los catalanes a mi me duele pero bueno como si dijera los murcianos pero yo lo acepto porque forma parte de la tragresión que también tenemos que vivir en algún momento si bueno todos tenemos estereotipos yo ahora he usado los estereotipos de los murcianos para reírse de otro entre comillas tienes que empezar riendote de ti si no lo tienes credibilidad si no todo parece un insulto si empiezas riendote de ti todo es cariñoso catalanes porque todos tenemos un estereotipo tampoco vamos a ser susceptibles lo que dijiste se han pasado fue así a mi me lo contó una persona en Cataluña que es muy estudiosa de los orígenes de las costumbres catalanes de que el pantumaca lo crearon los migrantes murcianos que trabajaban en el metro así fue soterrando que curioso todo la cultura murciana empezó soterrando algo vamos a decir genial ha creado un monstruo un monstruo venga hasta luego full madre mía vamos a ver que hacemos eh mira está manchando ahí el helado Jesús madre mía no para pero bueno oye que coma que coma bueno que mira si se está brindando ahí al máximo pero bueno oye que se le va a hacer pues ya pero que le vamos a hacer mira 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 con todo lo que ha comido con todo lo que ha comido ya está bueno el helado mira mira espera espérate vamos a ver tienes un pañuelo por ahí tienes una cepilleta sí pero no pero esa cepilleta está ahí no tengo pero le pido al boli fíjalo que se pringue esto como está pringado el susico está ahí pringado ahí que eso susico susico toma ala mira me he pringado yo turrón sí yo me he tomado otro lado de turrón que lo más que que fíjate que si dicen que no que no me chupo el dedo pues mira pues sí porque sabe a turrón sabe a turrón bueno bueno pues son ya prácticamente las once en punto en la plaza del soterramiento en murcia doscientos ochenta días consecutivos de protesta ahí tenemos la placa democrática que ha puesto la gente en este cruce de calles plaza del soterramiento la gente lo ha decidido así que esto se llame plaza del soterramiento y ahí lleva la placa puesta ya meses plaza del soterramiento lo podéis encontrar en facebook en google porque esto ya va a quedar así la gente quiere que esto sea la plaza del soterramiento pues esto es la plaza del soterramiento bueno nos vamos a despedir vamos a continuar ya mañana nos vamos a despedir con bueno mañana toma posesión el delegado del gobierno si si estoy con la cámara ahí enfocando a mi hermano comiendo helado Dani le pide helado a mi hermano y dice que no que es suyo pero mi hermano también es generoso si se lo pide es capaz de si tiene un euro en el bolsillo lo saca del bolsillo y te lo da para que te tome helado si si totalmente bueno pues la gente se nos despide y nosotros también mañana más si si hermano es generoso también no se si más goloso que generoso no no si más goloso que generoso que poñete lo que pasa es que es muy goloso sabes entonces es tan goloso pues el nivel de generosidad también queda muy alto ojo atención bueno pues nos vamos a despedir si ahora le damos unos petons y una abrazada y aquí tenemos al consejo de ministras ahí como cada noche bueno voy a acostar enseguida si pero a mí me enfoó agárrame el cartel de radiovía me lo pone arriba mira aquí así perfecto así ¿eh? y nos despedimos con esta imagen ¿eh? ¿quiere que te saque? no, no, no ah bueno Juan y no sale vale bien la mano esa es de Juan y ¿eh? esa mano porque a estas horas Juan y nos echa una mano ¿eh? bueno pues muchos petons mira aquí te están enviando muchos corazones Juan y muchos besicos pues familia otra noche más ¿eh? doscientas ochenta noches Maribel Mí Adaxi Toñi Manuel Teresa Sergio Antonio Nuria José Antonio José Antonio nos han enviado un mensaje tremendo mensaje a ver si tienen respuesta ese mensaje conviene escucharlo de nuevo la próxima semana y lo vamos a escuchar Fuen Santa Ginés y tantísimas personas que luego que habéis pasado por aquí y que lo veis también después ¿eh? Murcia no se parte Murcia se comparte podéis escuchar la grabación del directo durante el tiempo que queráis en el speaker y muy pronto también con una aplicación propia ¿eh? en Android esto es increíble pues hasta mañana fins de más una abrazada adiós